Que tonto fui No puedo oír en mentir Porque eras y solo eras falsedad Tengo mi amor No pudiste pronunciar Tu insensatez Siempre distanciándonos Porque a mi Por favor di por qué No me dirás Ni un hasta luego Ahora sé Que un odio me causa dolor No puedo más Te amaré Siempre te amaré Pero intenté Olvidarte con el alcohol Y aún así Te pienso más No puedo ver No puedo ver Ni un poco Gracias.